Amigos de MBM Deportes, estamos con la señora Irma Solís Cano, ella es la madre de Obed Arely Pérez Solís, la flamante ganadora al Premio Estatal del Deporte 2015. Antes que nada, muchísimas gracias por la entrevista señora Irma. Coméntenos lo que es el sentir de una madre que lleva en las manos el Premio Estatal del Deporte de su hija. Mire, para mí es un orgullo, primeramente le doy gracias a Dios por este triunfo de mi hija, que ya tiene años, que ahora sí anda luchando por alcanzar un logro tan grande como es este, el Premio Estatal del Deporte 2015. Entonces yo estoy muy agradecida con todos los medios, todo lo que le hicieron posible al obtener este reconocimiento, porque para todo deportista es el logro máximo, ¿verdad? Entonces yo estoy feliz, orgullosa de ella y ¿qué puedo esperar? Pues soy muy feliz. La verdad es que, bueno, a veces se dice, un deportista crece gracias a los padres. ¿Qué labor ha hecho usted para ayudar a su hija? Porque sabemos que es muy complicado a veces tener que viajar tanto un deportista y sobre todo a la edad que tiene Arely. Pues yo realmente la apoyo mucho en sus, ahora sí que impulsarla, que ella vaya en el entrenamiento, que ella esté puntual en sus tareas, porque ella estudia en el CBT 26. Entonces es una buena alumna, tengo que estar tras de ella y echarle ganas también, porque el trabajo no es solo de ella, también hay que apoyarla, ir a pedir los permisos a la escuela, ir a ver a la directora y todo eso, el director de la escuela, el director del deporte. Entonces sí, me implicó un poquito con ella, me involucro para que ella pueda obtener el permiso, ahora sí las oportunidades que le den para presentar examen y todo eso, porque sí es muy, muy difícil estudiar y estar en el deporte, porque el deporte le absorbe mucho tiempo. Entonces sí, sí, ahí me involucro. Y también coméntenos sobre, ¿usted pensó algún momento en que iba a estar en esa posición de Arely con el premio estatal al deporte y ahorita ya como seleccionada nacional también en las luchas? Cuéntenos sobre eso, ¿cómo es que ha iniciado esta carrera de Arely y cómo la ha ido acompañando usted? Pues en un principio sí dudaba, porque yo la veía chiquita y así como ella es niña y decía yo, no, pues muy débil, pero a los nueve meses ella fue campeona nacional, entonces me dio una satisfacción que digo, ay no, sí se puede, entonces le echamos ganas y ahí está, ahorita ha sido cuatro veces campeona nacional, un plata en Panamericano, un oro en Panamericano, un plata en su campeona mundial y ese es el orgullo para uno como padre, el logro que alcance los hijos a su pequeña poca edad, ella ser una campeona, o sea, es para mí todo un reto, ¿no? Entonces ella ya está llegando a la cima a tan poquita edad y es un orgullo de verdad para la familia, mi esposo que siempre está apoyándonos, sus hermanos y todos, todos, es un equipo para que ella llegue a ser lo que es. Y ya por último, sueña con los Juegos Olímpicos, nos decía también Arely. Pues ese es su máximo ahorita, su, ¿no? Llegar a, ahorita está en el Centroamericano, el campeón se fue a representar a México también, está este, y ella su última, ahora sí que su última eslabón sería un olímpico, un olímpico y eso estamos en espera de que la llamen y ya este, ella vaya, pues porque ese es su deseo de ella, culminar hasta allá, ¿no? Llegar a un olímpico. Pues esperemos que así sea para Arely, pues para toda su familia y muchas felicidades, bueno, de parte de MBM Deportes para Arely que también ahorita está, bueno, concentrada con la selección, esperemos también le haga llegar esta felicitación y bueno, mucha suerte para todos ustedes. Muchísimas gracias y gracias a todos.